¿Tú en la intimidad de tu casa cómo vas a celebrar los cármenes? Mejor me lo guardo para mí. Yo soy más de calle, yo soy más de calle. ¿Y la alcaldesa, Maya del Campo, cómo va a celebrar los cármenes en la intimidad de su casa? Maya, Arracha al León. Arracha al León. Se puede celebrar en casa y también tomando algo para la familia. Yo también soy un poco como Arrancha. Hay que hacer algo y además se puede hacer tranquilamente. Disfrutar de nuestra hostelería con seguridad. Respetando esa distancia de metro y medio, con el uso de mascarillas. Yo creo que eso es lo importante. Y por eso hacíamos ese llamamiento a la responsabilidad de los vecinos y vecinas. Que yo creo que no debemos olvidarlo. Todavía tenemos el coronavirus entre nosotros y nos tenemos que proteger. Por nosotros mismos y por la gente que nos rodea. Por el resto de nuestros vecinos y vecinas. Por nuestros familiares. Todos tenemos cerca a alguien mayor o enfermo. Que podemos visibilizar ese riesgo de que nuestro comportamiento imprudente ponga en riesgo la salud. Ya no solo la nuestra sino las de los demás. Amaya, ¿en qué cabeza cabe que alguien haya podido convocar para mañana sábado una concentración con el lema Baracaldo Jalletán? ¿Cómo os ha llegado a nosotros? No nos ha llegado por ningún lado. ¿Cómo habéis tenido conocimiento que obligó ayer a Gorka Zubiorre a salir a los medios para decir, por favor, que nadie vaya a esa concentración? ¿De dónde ha salido? Bueno, yo no voy a definir el autor cuando el autor no se quiere identificar. Lo cierto es que anda circulando esa convocatoria a través de WhatsApp y de redes. Yo creo que eso hay que atajarlo cuanto antes y dejar muy claro que ni el ayuntamiento ni la comisión de fiestas ha organizado ni autorizado ni segunda ninguna concentración. Y además me parece una irresponsabilidad por lo que estamos diciendo. Si hemos tenido que tomar la decisión de suspender los Carmenac, y lo hicimos porque lo primero es la salud de nuestros vecinos y vecinas, concentraciones en este momento solo pueden suponer un riesgo para la salud. Y creo que hay que actuar con responsabilidad, por eso hacía Gorka ayer el llamamiento a este tipo de eventos. Yo creo que hay que celebrar los Carmenac, como estamos diciendo, de otra manera, de una forma tranquila, segura. Y bueno, dentro de unos días os daremos una sorpresilla que se está preparando para el día 16, pero estos serán unos Carmenac diferentes para todos nosotros. Y bueno, yo espero, como decía Arantxa, que el año que viene lo podremos celebrar en condiciones y lo vamos a disfrutar el doble, seguro, pero lo vamos a coger con muchísimas ganas. Bueno, ya hemos dejado clarísimo que no hay fiestas en Baracaldo, que el que quiera celebrar el Día del Carmen lo haga en la intimidad con su familia o con su cuadrilla más cercana. Pero ya que te tenemos como cada viernes, vamos a aprovechar para repasar la actualidad de Baracaldo a lo largo de esta semana, en la que poquito a poco, como vamos repitiendo en los últimos viernes, va recuperando la normalidad y una de las cosas necesarias para cualquier ciudad es tener unos presupuestos y si son participativos, como en los últimos años, pues más que mejor. Además, con una novedad este año en los presupuestos participativos que me ha gustado, porque se reservan partidas para los barrios, para aseguraros, ¿verdad?, que no se lleva una gran partida al centro y al final no se hacen cosas dentro de los presupuestos del Ayuntamiento en los diferentes barrios baracaldeses. Pues sí, esta iniciativa empezamos en el 2017, se hicieron los primeros presupuestos participativos, era una novedad en Baracaldo, y bueno, es verdad que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y mejorando cosas, pues escuchando un poco las opiniones de los vecinos y vecinas y viendo cómo podemos mejorarla. De nuevo, saldrán después del verano, pondremos en marcha esta nueva edición, que sale por dos años, son 1.100.000 para cada año, lo sacamos en dos años porque hay 10 proyectos que no da tiempo a ejecutar en un solo año, y esa es la novedad que, como decías, Coro, pues también recoge el sentir de muchos vecinos y vecinas de algunos barrios de Baracaldo, ¿no? Nos decían que en barrios donde hay menor número de población, pues a veces no tienen la capacidad de movilización que tienen otros barrios más poblados, que, bueno, movilizan a gente y al final sus propuestas son más votadas que las de ellos, ¿no? Bueno, y en esa reflexión es la que hemos introducido este cambio, ¿no? Donde 600.000 euros de esos 2.200.000 se van a reservar a los barrios, de tal manera que cada barrio va a definir cuáles son sus prioridades con esas pequeñas obras, porque yo creo que los presupuestos participativos es una de las herramientas que más ilusión genera en los vecinos y vecinas, porque nadie conoce mejor que su barrio que quienes viven en él, que aún no sabemos cuáles son los proyectos importantes para nuestros barrios y también para nuestra ciudad. Y eso es lo que pretenden hacer los presupuestos participativos, ¿no? Ser la voz que recoja la voz de Baracaldo y decidan los vecinos y vecinas cuáles son sus prioridades. Y a veces tan importantes son proyectos globales de ciudad, como hemos visto en otros años, pues como columpios cubiertos o determinadas obras, como esas pequeñas cosas de nuestro día a día, de cada uno de nuestros barrios, que al final redundan en nuestra mejor calidad de vida, que es lo que perseguimos. Así que, bueno, pues esto también es un síntoma de cómo Baracaldo vuelve a recuperar el pulso, vuelve a recuperar su ritmo habitual y a la vuelta del verano, como decíamos, tendremos las carpas en los barrios, donde se explicarán los procesos, se recogerán aportaciones y, bueno, pues se trata de ir construyendo entre todos y todas la ciudad. A la vuelta de verano, por tanto, esas carpas informativas para ir recogiendo las propuestas de los baracaldeses a los presupuestos participativos. Prueba también de esa reactivación de Baracaldo es que ya por fin vemos la luz al final del túnel de la ciudad deportiva de San Vicente. Que yo le decía ayer, Arancha, es que cada vez que me hablas de tu ciudad deportiva es un nuevo capítulo. A ver, va mejor que la mía, que mi campo de fútbol de San Roque, que hace muchísimos años se derribó. Pero claro, habéis hecho tantas cosas en la ciudad deportiva de San Vicente, que al final vamos poquito a poco, pero ya ayer Íñigo Asensio, el concejal de deportes, ya anunciaba lo último, ya el remate final. Mira, en la ciudad deportiva, además, me vas a perdonar, Coro, pero es que es un espacio muy especial, que yo creo que no hay en nuestra comarca un equipamiento parecido. Ha sido una inversión muy, muy importante. Estamos hablando de más de dos millones y medio de euros en total, lo que se ha invertido en mejorar la ciudad deportiva, que efectivamente estaba en unas condiciones deplorables, y prácticamente no se podía utilizar, como ocurría con la pista de atletismo. Esto último, que anunciaba ayer Íñigo Asensio, era la reforma de esas gradas que estamos viendo en imágenes, se van adecuados para que se puedan utilizar en mejores condiciones, y por hacer un poco la historia, recordemos que primero se hizo la reforma de lo que estamos viendo ahora, que es esa tribuna tan especial y singular que tenemos en la ciudad deportiva, el arreglo de toda la pista de atletismo, el propio césped del campo de fútbol, vestuarios, baños, iluminación. Bueno, ha sido una reforma, desde luego, importante, y es verdad que hay que hacerla, pues como nos pasa a todos en casa, una reforma integral de casa, o tienes muchísimo dinero, o tienes que ir poco a poco, viendo cómo lo vas haciendo, y eso es un poco lo que hemos ido planificando, pues para ir poniendo al día instalaciones deportivas, y es verdad que la ciudad deportiva es desde luego una emblemática para Baracaldo, así que, bueno, encantados de ponerlo ya en marcha. Además, recordemos que el Baraca va a tener que probablemente empezar la temporada siguiente jugando ahí también, porque estamos también con la reforma del campo de la César, que como sabéis, esa cubierta estaba mal, y estamos justo en plenas obras de reforma, de modo que también estas balas van a permitir que cuando podamos disfrutar de los espectáculos deportivos, de atletismo, de fútbol, pues que estemos preparados para acoger al público, ¿no? Ojalá sea pronto. Arantxa, y antes de despedir al alcalde, ¿hay algún comentario que hacerla? Ah, no, yo que me verá por las calles tomándome algo siempre, pero eso sí, pero sin congregaciones, ¿eh? Y recuerdo, Arantxa, lo que también hemos comentado hoy respecto a la hostelería de Baracaldo, en el que también hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad, en donde pedimos también la implicación de todo el sector de la hostelería, que seamos conscientes de las medidas de prevención que tenemos que tener con el coronavirus, tanto quienes trabajan en la hostelería, quienes vamos a disfrutar de este servicio que tenemos en la ciudad, que hay que recordar ese metro y medio de separación, el uso de mascarillas, para que estos elementos de ocio sean también unos espacios seguros, donde disfrutar de una parte también importante de la vida de Baracaldo, y evitemos disgustos, pasos atrás, evitemos rebrotes, como estamos viendo en algunos puntos, que hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí, hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, con el coronavirus y que seamos todos cuidadosos y prudentes, así que sí, Arantxa, nos veremos. En los bares. Y además con la mascarilla e incómodamente colocados, seguro que sí. Eso es, eso es. Nos veremos en los bares, suena un poco así, pero bueno, ¿eh? Baracaldo, porque además llegan los cardinales y hay que disfrutarlos de una manera diferente, hay que disfrutar de nuestro comercio, de nuestra hostelería y de los extraordinarios paseos que tenemos para hacer en Baracaldo. Tenemos la suerte de tener una ciudad en la que uno se queda a pasar el verano y tiene tantas opciones para disfrutar dentro de la ciudad que seguro que vamos a pasar un verano estupendo. Pues sí, efectivamente. Es que Ricasco Amaya, disfruta de este primer fin de semana de No Fiestas y la semana que viene estamos de nuevo. Lo mismo, chicas. Buen fin de semana y un beso a todos los espectadores. ¡Agur! ¡Agur!